Por un llamado que hiciera a nuestro señor alcalde, a que hiciéramos unos operativos en el sector de Río Blanco, nos trasladamos la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Medio Ambiente, Policía Nacional, Aguas de Manizales, entre otras autoridades, a fin de proteger esta zona. Efectivamente, vimos unos resultados muy positivos. Uno, dos capturas que realizaron por arrojar escombros y las personas se especializaron e inmovilizaron los vehículos. El segundo, haciendo nuevamente el recorrido, verificando cuáles eran las personas que tenían permiso para la extracción de mineral, encontramos que cuatro de ellas no tenían el permiso y fueron capturadas, trasladadas ante las autoridades pertinentes por durar el Código de Penal. Hago un llamado entonces a toda la comunidad para que pudiemos este sector, para que pudiemos el medio ambiente. Una propuesta es que denuncien ante las autoridades a la línea 223, que con el Instituto Urbano de Policía también hagamos unas alianzas con la Secretaría de Medio Ambiente y nosotros como autoridades vamos a estar apoyándolos para que hagamos un trabajo en equipo entre comunidad y las autoridades.